Mire, inmensamente preocupada, porque si bien muchos de nosotros no somos abogados, pero hay una norma que nos rige, la ley orgánica de la función legislativa. Creo que en ese librito es lo que debemos cargar para desarrollar nuestras actividades legislativas y con el respeto que le tengo al legislador Banegas, con el respeto que le tengo al legislador Velasco, que busquemos mecanismos para torcer la ley e interpretarla a nuestro antojo para justificar que la justicia interfiera en las acciones legislativas de la Asamblea Nacional. Compañeros, eso es vergonzoso, porque aquí hay legisladores que lo que no pueden argumentar aquí, en la primera función del Estado, en el Pleno, en el debate, quieren buscar mecanismos y leguleyadas para que la justicia les justifique este tipo de cosas. No podemos permitirlo. Entendemos que es normal no estar de acuerdo. No siempre estamos de acuerdo. Pero creo que es importante y fundamental que por lo menos, y espero que no se enojen, compañeros, pero si no les apetece ser legisladores, si no les gusta que la norma expresa, nos dé a nosotros tareas específicas como legisladores, pues bueno, participen para jueces y fiscales, porque parece que no les gusta ser legisladores y prefieren en este caso hacer aquí las funciones de jueces y fiscales y justificar la intromisión de otras funciones del Estado. Entonces, compañeros, tenemos que tomar posición y que quede sentado que la Asamblea Nacional no es el patio trasero de Carondelet ni de ningún juez de bolsillo.